Las autoridades identificaron al fallecido como Luis Carlos Miranda. Los hechos se presentaron la mañana de este martes 22 de agosto en la Julieta en Golfito. Esto se ubica en las cercanías del puesto de control del kilómetro 35. Según los datos suministrados por el organismo de investigación judicial, Miranda conducía una motocicleta cuando colisionó contra un camión pesado, provocándole heridas incompatibles con la vida, por lo que fue declarado como fallecido en el sitio. Este accidente de tránsito cobró la vida número 25 en carreteras, de la región Brunca, en lo que llevamos del año 2023. Tres en enero, en febrero 4, uno en marzo y otro en abril. En mayo 3, seis personas perdieron la vida en junio, en julio 3 y en lo que llevamos de agosto, cuatro personas. Tener mucha precaución en las curvas, los excesos de velocidad que ya hablábamos, mantener el cuidado respectivo. Llamamos a los conductores para que sigamos manteniendo ese cuidado en carretera, de no exceder los límites de velocidad, no conducir de forma temeraria, respetar el señalamiento vial existente. En el caso de este martes, según las autoridades, un falso adelantamiento pudo ser la causa de este lamentable accidente.